Minecraft, pero todo lo que toco se transforma en dinero Transformaré el mundo en dinero Animales en dinero, ítems en dinero Y hasta yo seré de dinero Cuanto más dinero tengamos, más fuerte seremos Nuestro principal objetivo es derrotar al dragón del dinero que dominó el mundo Solo que ahora no tengo nada Solo una casita simple Y empezaremos transformando los bloques de césped en dinero A medida que vaya transformando los bloques de césped Irá subiendo nuestra barra de progreso Debo transformar bloques de césped hasta obtener 10 dólares Entonces vamos tocando en todo hasta obtener 10 dólares Y entonces me preguntará Pero Atos, ¿qué sucede si destruyes un bloque de dinero? Sucede esto, miren Se destruye y cae dinero Billetes de dinero Y ahora estamos cerca de completar el primer objetivo Que es obtener 10 dólares Porque el Pillager Tío Patitas nos vende mejoras para hacernos más fuertes recolectando dinero Y la primera mejora es el árbol de dinero Cuesta 10 dólares Y ya casi estamos Mueve, vamos, 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 vamos Transforma, transforma muchos bloques de dinero Y lo logramos Y ahora el Tío Patitas nos dará los árboles de dinero Apareció uno de ellos aquí al lado Y vean qué árbol diferente Es un árbol completamente verde Las hojas tienen el color del dinero El árbol tiene el color del dinero Y si lo destruyo, ¿qué será que tiene dentro? Veamos ¡DINERO! Hay dinero dentro del árbol Vaya amigos, esto puede tocarlo y no lo transforma en dinero Recoge las maderas del dinero Y ahora podemos ir a nuestro inventario y transformar los troncos de dinero en tablas de robles de dinero Y vean allí, hasta nuestra casita que antes era una casita simple de madera Se volvió una casa toda de dinero Y voy a usarla para guardar nuestros billetes de dinero Entonces haremos una mesa de trabajo en este lugar Y haremos también un cofre Es un cofre normal Pero es un cofre donde estará todo nuestro dinero Esta casa será nuestra bóveda Y ahora debemos transformar a más partes del mundo en dinero Oye ovejita ¿Será que puedes transformar de dinero? Vaya funcionó, funcionó amigos La oveja se transforma en dinero Nunca creí que funcionaría Pero si toco a la oveja se transforma en dinero Y miren nuestra barra de progreso Hasta ya superó los 100 Amigos, tengo un problema Tengo hambre Tengo mucha hambre Veamos que es lo que el tío Patitas nos vende con 100 de dinero Es un billete de dinero Esperen Pero este no es un billete normal Si lo sujetamos Parece dinero comestible Y hago clic en... Nos comemos el dinero Un momento amigos Esto es dinero comestible Apareció en el chat Felicidades Comiste dinero nutritivo Y ahora ya no sentirás hambre Por un largo periodo de tiempo Vaya amigos Dejaré bien guardados estos billetes de dinero Porque parece que regeneran toda mi hambre Y quedé completamente satisfecho Pero el siguiente objetivo es obtener 1000 dólares Y con 1000 de dinero podremos desbloquear... La cabeza de Atos ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se desbloquea a los 1000 dólares? Quiero descubrir Pero amigos Aún falta mucho para llegar a los 1000 Debo transformar todo este césped de aquí Para poder llegar a los 1000 dólares Vaya amigos Está funcionando Ya transformé un montón de cosas en dinero Solo miren el suelo Apenas estamos en los 890 Están 110 para llegar a los 1000 Entonces tuve la genial idea de bajar a las cuevas Porque en las cuevas podemos obtener más dinero de minerales Por ejemplo Se puede minar hierro Y si toco el hierro Se transforma en dinero en mi inventario Y si intento recolectar carbón Tal vez el carbón funcione Vaya Se transforma en dinero también Y si intentamos recoger una piedra Ay Se transforma en un combustión de dinero Agrava de dinero Todo es dinero en este mapa Todo se transforma en dinero Pero notaron algo Los minerales valen mucho dinero Miren Recogí este carbón Mi barra subió un montón Así llegaremos a los 1000 muy rápido Vamos bajando Porque tal vez encontremos un diamante en breve Miren Solo debo saltar por aquí Y Ah No se los dije Diamantes Espera un momento Pero como recolectaremos el diamante Si cada vez que recojo un hierro Se transforma en dinero Creo que el único modo Es comprando un pico de hierro Que alguien venda Pero esperen Antes de hacer eso Amigos Estamos en los 990 Vamos Transforma Transforma todo aquí en bloques de dinero Amigos Estamos logrando transformar toda la cueva en dinero Y ahora sí Tengo 1000 dólares Y con 1000 dólares podemos comprar más una mejora ¿Qué es este atos diferente de aquí? Oh ¿Pero qué? Voy a transformar en atos de dinero Vaya Mírenme amigos Estoy todo verde Todo verde y tengo una cifra en la frente Pero es con billetes de dinero Y ahora para obtener la siguiente mejora Necesitamos 5000 dólares Pero ya transformé un montón de cosas ¿Cómo haremos tanto dinero así? Voy caminando en esta dirección Y miren Una gallina Una gallina Ven aquí gallina Wow Se transformó en una gallina de dinero ¿Pero eso que a la gallina se transformó en una gallina de dinero? Ya obtuve mucho dinero con eso Miren allí Vaya Una aldea Hay una aldea Las casas ya son todas de dinero Los aldeanos son ricos ¿Será que querrán vendernos alguna cosa? Aldeanos Aldeanos ¿Dónde están los aldeanos? Aldeanos Hay algo Este de aquí Está algo pestoso Ay que mala peste ¿Qué peste es esa? No tomas baños aldeanos No solo me baño en agua de dinero Esperen Agua de dinero Si no me recuerdo La cubeta de 5000 Es una cubeta con líquido ¿Será que si transformo el agua en dinero? Estos aldeanos se darán un baño Y dejarán de ser apestosos Espera un momento amigos Primero debo obtener los 5000 Y para eso tal vez haya un aldeano Que nos venda un pico de recolectar diamantes Oye aldeano Pepe no es un pico de hierro Para poder mirar diamantes No yo solo quiero comprar dinero ¿Qué pasa si comprar dinero? Quiere comprar dinero amigos Pero ya tengo unos billetes aquí Dinero dinero Dame el dinero Calma 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 no ¿Qué estás haciendo? Para aldeano Allí viene a tomarme dinero Te lo vendo Te vende el dinero Calma Pero no vengas amigos Creo que puede abrir una tienda de dinero Para venderle el dinero a los aldeanos Y ganarán más dinero Funcionará así Recogeremos estos bloques de dinero Y construiremos una tienda de dinero Y expo dinero es obvio Vaya Que fantástica es nuestra tienda Tendrá un cartel aquí enfrente dictando esto Vendo un billete A cambio de dos billetes ¿Será que los aldeanos creerán esto? No puede ser que ganen esto Eh aldeano Dinero 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 Calma te aldeano Calma ti Eh lo colocan allí para vendértelo Bien hablamos nuestra tienda El primer cliente ya está allí enfrente esperando Y él quiere cambiar ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero dinero De acuerdo Tengo billetes de dinero aquí para ti Entonces aquí tienes dos dineros Solo dame más dinero Eh esto es en verdad Recojo los dos billetes Y devuelvo uno Se va feliz Así de fácil Amigos Se puede ganar mucho dinero haciendo esto Continuaré anunciándolo ¡Dinero! ¡Vendo dinero! Y cuanto más la fila de aldeanos fue creciendo Mi barra de progreso estaba aumentando Y la fila está aumentando cada vez más Amigos Solo miren esto Estoy llegando a los cinco mil Solo eso porque coloqué a un pillager Que les está cobrando automáticamente Y ahora ganó dinero automáticamente Lo que quiere decir que solo debemos regresar aquí Y miren ¡Un cerdito! ¡Un cerdito! ¡Ja, ja! Yo transformé en un cerdito de dinero Ahora sí es un cerdo de dinero Como estaba diciendo Solo podemos regresar aquí Y recoger el premio de cinco mil ¿Qué hago con esta cubeta? Eso te da un poder ¿Poderes? Esperen Quiere decir que si yo me acerco al agua Por ejemplo aquí Y la toco Se transforma en agua de dinero Solo miren Cambio el color Ahora los aldeanos vienen a bañarse Y salen limpitos Solo miren a este aldeano Salió limpito Me sirve a una pesta un poco Bañate un poco más aldeano Y el siguiente premio es el de diez mil Es un coche Solo que ahora que los aldeanos están limpios Es más fácil conseguir un pico Ellos están más limpios Y ahora es más fácil hacer cambios con ellos Solo miren Podemos usar el dinero para comprar el pico Y otras herramientas Escuché un sonido Escuché un sonido aquí en la aldea Un momento amigos Hay una vaca allí ¡Hay varias vacas! Ahí tomaré una de estas vacas Y la transformaré en dinero ¡Ja, ja, ja! Eres la primera vaca de dinero que conozco Vaya, vaca ¿Será que podemos sacar leche de ella? ¿O será que sale de dinero? O sea, podría probarlo Pero no tengo cubeta Pero ya, aldeano ¿Quieres una cubeta? ¡Sí, te la presto! De verdad me dio una cubeta Gracias, aldeano Ahora le quitaré la leche a la vaca Y solo miren Tiene una cubeta de dinero en verdad Hagámoslo, amigos Es hora de minar diamantes Veamos si logramos obtener mucho dinero Minando diamantes Solo debemos encontrar en dónde están Están en la capa catorce Es la capa donde más aparecen diamantes Allí, allí lo encontré Lo sabía, lo sabía, amigos Vaya, ahí la va aquí cerca Tengamos cuidado Hagámoslo Lo rompí Y recojamos el diamante ¿Pero qué? El diamante se transforma en dinero El diamante se transforma en dinero en mi inventario No, no puede ser No puede ser Se destruyamos aquí más algunos bloques Y ahora recojamos todo esto juntos ¿Pero qué? Los tres se transformaron en dinero Pero amigos Solo miren cuánto dinero obtuvimos Estamos destruyendo estos diamantes Pero que hasta aprovecharé para recoger más ¡Ay! Creeper, 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 creeper ¡Ay, lo toqué! ¿Y vieron eso? Se transformó en un creeper de dinero Y explotó, explotó antes Pero amigos Vamos a ir recogiendo más diamantes Vamos a ir recogiendo más diamantes En donde los encontremos Porque estoy seguro Que si encontramos más a otro creeper Será un creeper de dinero Y miren No hay de otra Cada vez que el diamante llega al inventario Se transforma en dinero No importa cuántos diamantes se recoja Pero salgamos de las cuevas Porque ahora es de noche Es de noche aquí afuera Y sé que aparecerán otros monstruos Hasta estoy escuchando su sonido Allí, allí hay un zombie El zombie viene a atacarnos Es ahora Es ahora Vamos a atacarlo ¡Vamos! Se transformó en un zombie de dinero ¡En verdad! ¡Esto es zombie de dinero! ¡Toma! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Vamos! ¡Lo maté! Pero, ¿qué? ¡Soltó unas patas de diamante! Todo bien Recojámosla Porque es mejor que las patas de hierro Y ahora miren allí nuestra barra ¡Ya tenemos 10.000! O sea Ya podemos comprar La siguiente mejora Que es el coche Pero, ¿qué coche será este? Abramos esta caja Y veamos qué es lo que hay dentro ¡Es un coche! ¡Y el coche se hizo verde de la nada! ¡Vaya! Es un coche de dinero también Intentemos conducir ¡Ay! Pero, esperen Hay esqueletos aquí atrás Usé el coche para escapar de los esqueletos Esto no he pensado, amigos Si usamos el coche para pasar encima del esqueleto ¿Será que lograremos transformarlo en dinero? Probemos Los esqueletos están allí Solo debo apuntar Solo debo apuntar ¡Fuego! ¡Pasa por encima de ellos! ¡Pasa por encima de ellos! ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Se hicieron todos verdes! ¡Color dinero! Amigos Ganamos mucho dinero por eso Estaba pensando Ahora la siguiente mejora es de 25.000 dólares Y obtendremos aparentemente herramientas de dinero Solo que nuestra tienda no está rindiendo lo suficiente Por más que esté repleto de aldeanos Comprando aldeanos sucios Debemos mejorarla de algún modo Y estaba pensando que podría construir una fábrica Entonces para hacer eso Utilice algunos bloques de dinero Para construir una fábrica de dinero Sí amigos ¡Lo sé! Parece una construcción gigantesca Pero ya casi es de mañana Use toda la noche para hacer esto Y miren dentro suyo ¡Está vacío! Todo aquí dentro está vacío Debemos poner a trabajar esta fábrica Y para eso Usaremos unos bloques que son las cintas Ellas llevan los cintas por donde pasen Y ahora instalaremos el generador de dinero El generador de dinero Necesita un motorcito Que quedará encendido aquí con un engranaje Y este engranaje va a girar otro engranaje más grande Que activará una máquina Que hará que el dinero esté cayendo aquí arriba Probemos si funciona Solo debemos cambiar esto del frente por un eyector Y ahora solo miren Se encendió el eyector y el eyector está arrojando dinero Ese dinero va a la cinta Y está siendo agregado toda nuestra barra de progreso Iré trayendo a unos aldeanos para que sean operadores de nuestra fábrica O mejor Cuando ser golems de dinero En realidad no serían golems de dinero Serían golems de esmeralda Pero sirve tanto como el dinero ¡Ay! ¡San de la pared! ¡San de la pared! Y así cada vez tenemos más dinero Nuestra fábrica está generando cada vez más Y podemos ir en coche hasta el pillager Y recoger nuestra siguiente mejora Porque ya llegamos a los 25 mil ¡Será esta! Y ahora tenemos todas las herramientas de dinero Y creo que nos vamos haciendo muy fuertes Estamos muy cerca de lograr completar Minecraft Pero para eso Creo que tendremos que ir al Nether Porque en el Nether obtendremos el polvo de Blaze Que lo necesitamos para hacer los ojos de Len Y encontrar al dragón de Len En este caso el dragón de dinero Entonces nuestro primer objetivo es encontrar obsidiana Para eso necesitaríamos encender a una cueva Aquí amigos Aquí en una cueva la encontramos Ahora solo debemos bajar Estoy llevando conmigo una cubeta de dinero Debe servir para transformar la lava en obsidiana Bajemos más Y miren lo que hay aquí abajo ¡Lava! Pero un segundo ¿Qué ocurre si tocó la lava? ¿Será que la lava se transforma en dinero también? Eh... Intentará tocar la lava muy rápido Y destruyamos un bloque aquí enfrente Ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Toque la lava! ¡Toque la lava! ¡San! 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 Se convirtió en una lava verde! ¡Se ha transformado en la lava de dinero en verdad! ¿Pero y ahora? Si juntamos una cubeta de dinero Con lava de dinero ¿Qué será que ocurrirá? Vamos a descubrirlo amigos Lancé la cubeta de dinero Y solo miren ¡Miren! ¡Se ha transformado en obsidiana! Pero no es una obsidiana normal Y es una obsidiana verde diferente Parece ser una obsidiana de dinero Intentemos destruirla para ser el portal del Nether de dinero Regresamos aquí a nuestra base Porque nuestro siguiente objetivo son 100.000 dólares Y como necesitamos ir al Nether para derrotar al dragón del Nether ¿Qué es el dragón del dinero? Creo que en el Nether tal vez encontremos una forma de ganar dinero Tío Patitas ¿Quieres comprar una casa? ¿Una casa? ¿En verdad? Sí, tienes mucho dinero ¡Vaya! Si lo quiero ¡Si quiero una casa! Solo debes comprarlo ahora ¿Qué? ¿En verdad? ¡Apareció allá atrás! ¡Vaya! ¡Una mansión de dinero! Y ni siquiera se los he mostrado aún Pero todo este dinero que estamos ganando Viene hasta saliendo de aquí Hay un cofre repleto de dinero Y ya hay unas pilas de dinero Pero amigos ¡Enfóquense! ¡Enfóquense que nuestro objetivo es el Nether! Y esta gran mansión también Solo miren el tamaño de esta mansión ¡Haremos nuestro portal dentro de ella! Y ahora encendámoslo ¡Con nuestro mechero! ¡Y allí vamos al Nether! ¡Vaya! ¡Llegamos al Nether! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era un golem Había un golem, amigos ¿Qué se fue a hacer allí? ¡Regresemos! Golem ¿Querés decirme algo? ¡Calma! 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 ¿Qué quieres decir? ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón está en el Nether! ¡Yo soy policía! ¡Estoy intentando capturarlo! ¿Qué cuentas haces del ladrón, Golem? ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Se robó mucho dinero del banco! ¡Esperen! Si el ladrón se robó mucho dinero del banco Y se fue al Nether ¡Podría robar el dinero de ese ladrón! Oye, Golem ¿Te ayudará a capturar a ese ladrón? Está en el Nether ¡Sí, sí! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo, ladrón! ¡Déjamelo a mí! ¡Vaya, amigos! Nuestro siguiente objetivo es obtener 100.000 Y si encontramos a ese ladrón ¡Tal vez sea más fácil! ¡Hagámoslo, amigos! Exploremos este Nether Y descubramos dónde podría estar ese ladrón ¡Los Enderman! ¡Los Enderman saben de algo! ¡Ay! ¡Atraparé a uno de ellos así! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Wow! Solo con tocarlo se transforma en dinero Amigos El Enderman acabó de transformarse en dinero Creo que no sabe muchas cosas ¿Pero qué es eso de allí enfrente? ¿Están viendo eso? ¡Hay hierro! ¿Por qué hay hierro en ese lugar? Parece ser una bóveda o algo así ¡Acerquémonos allí! Y veamos si encontramos algo Estoy oyendo al suelo temblar ¿Por qué está temblando el suelo? ¿Aló? ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Vaya, vaya Creo que es el ladrón del dinero Toma ataque Vaya ¡Rompe bloques! ¡Rompe bloques! ¡Ay! ¡Está repleto de lava aquí! ¡Está repleto de lava aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Derrótalo! 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 Vaya, solo miren esto Está destruyendo toda la base ¿Qué hizo? Mi espada ahora le hace mucho daño No sé lo que sucedió Pero está perdiendo fuerzas Y es ahora Que aprovecharemos para hacerle más daño ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Necesitamos descubrir en dónde escondió el dinero Veamos si está en uno de estos hoyos de aquí ¿Qué hoyo es este? ¡Un cofre! ¡Un cofre, amigos! Vaya, está repleto de dinero Y aquí están los 100.000 ¡Y está más! Y aquí también En el libro ¿Cómo robar un banco? Hay un banco cerca de las troncas Y hay 300.000 en él Pero esperen Regresamos al mundo normal Porque solo miren Si nosotros ahora ganamos los 100.000 ¿Qué es el que desbloquea el avión del dinero? Con los 300.000 desbloquearemos una armadura Solo que para obtener esa armadura, amigos Podríamos robar el banco Para obtener los 300.000 de una sola vez ¡Vuela, vuela, vuela! Y lanzamos ojos de lento Creo que se dirige hacia aquí Creo que va hacia aquí Solo que va más lentos que el avión Probemos, probemos Aterricemos aquí el avión Y ahora lanzamos el otro ojo de Len Aún se dirige hacia allí Y estuve pensando en algo ¿Será que con este avión podemos tocar el cielo? Superemos la altura de las nubes E intentemos tocar el cielo Porque si toca el cielo Tal vez se transforme en un cielo de dinero Vamos, 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 vamos Toca el cielo Toca el cielo ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Funcionó, amigos! Solo miren el cielo ¡Quedo todo verde! ¡Quedo todo verde dinero! ¡Es muy verde! El Len está aquí cerca Ya sé que Len está por aquí ¡Bien! Amigos Encontramos el banco Encontramos el banco Déjenme bajar aquí Haremos esto calmado Porque este banco está repleto de guardias Si uno de los guardias del banco nos ve invadiendo Estaremos fritos ¡Vaya! Y miren allí arriba ¡Cuánto dinero hay! Intentemos saltar por aquí al lado Y quiero intentar recoger ese dinero Hasta ahora la alarma del banco no sonó Lo cual es bueno para nosotros Intentemos saltar por aquí arriba Ahora destruye ese bloque Encima de mi cabeza Tomemos distancia ¡Y saltemos! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Llegamos aquí arriba Y hasta ahora ningún guardia nos vio Ellos están todos caminando allí abajo Pero están distraídos con el conteo del dinero Que no se dan cuenta que me estoy llamando todo este dinero del banco conmigo ¡Los inventarios están repletos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! ¡Están aquí! ¡Y se han disparado la alarma del banco! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡No me atraparán aquí! ¡Sal! 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 ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¡Corre! ¡No más avión! ¡Tómalo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡El avión no tiene reversa! ¡No debemos despegar de algún modo! ¡Gira! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Y lo logramos! ¡Tenemos 340 mil dólares! ¡Solo lleguemos allí! ¡Y compramos la armadura! ¡Para después enfrentar al dragón de Len! ¡Porque creo que ya sé dónde está! ¡Este es el último! ¡300 mil! ¡Vagámoslo! ¡Equipémonos esta armadura completa! ¡Y tenemos la armadura de dinero! ¡Y el resto del dinero lo guardaremos todo aquí adentro! ¡Hasta necesitaré más un cofre! ¡De tanto dinero que tenemos! ¡Y este ahora será el final del dragón! ¡Vamos a derrotarlo! ¡El valiente guerrero Atos toma su avión para ir en busca del dragón! ¡Es por allí! ¡Miren qué curioso lo que encontré! ¡Estoy acercando la fortaleza! ¡Solo que ya encontré un hoyo gigante! ¡Está allí enfrente! ¡No sé si pueden verlo! ¡Me acercaré más! ¡Y miren allí! ¡Miren allí abajo! ¡Hay un portal! ¡Hay un portal allí abajo! ¡Y hagamos una maniobra! ¡La maniobra es así! ¡Solo debemos levantar el avión un montón! ¡Y ahora miramos el hoyo! ¡Y intentamos bajar! ¡Ay! ¡El avión cayó la lava! ¡Pero nosotros logramos caer justo encima del portal y con vida! ¡Vámonos! ¡Y aquí donde estamos está el dragón de Len del dinero! ¡Para derrotarlo primero necesitamos destruir los cristales de Len! ¡Ya le dimos a todas las torres! ¡El dragón tiene cada vez menos vida! ¡Solo debemos darle flechazos! ¡Y esperar a que aterrice! ¡Está aterrizando justo aquí atrás! ¡Y ahora! ¡Y ahora usaremos esta espada de dinero contra él! ¡Vaya! ¡Se murió de un golpe! ¡Toma Enderman! ¡Parece que la debilidad del dragón de dinero es la espada de dinero! ¡Y lo logramos! ¡Lo logramos amigos! ¡Completamos Minecraft de dinero! ¡Y regresamos aquí al mundo normal! ¿Qué? ¿Por qué todo está normal? ¡Mi armadura es de diamante! ¡No de dinero! ¡Pero yo aún no estoy de dinero! ¡Oh no! ¿Qué me pasó? ¡Pero mi dinero debe estar en mi cofre! ¿Dónde estaba el dinero? ¡El dinero desapareció! ¿Qué sucedió? ¡Oh no! ¡Creo que salió mal! ¡Dejen un like y suscríbanse al canal! ¡Adiós!